La tragedia ocurrida en el cerro El Comal amerita una discusión nacional para extraer lecciones sobre este fatal accidente y analizar de qué forma se puede mejorar la regulación de la minería artesanal a fin de que esta actividad en la que participan más de 15 mil mineros en todo el país se lleve a cabo de forma segura y que sea económicamente sostenible. Wilfredo Miranda viajó a Bonanza y nos cuenta la historia de los pequeños mineros y sus expectativas después de la tragedia. En el cerro El Comal todavía se observan rastros de la tragedia de los mineros artesanales. La policía nacional y el ejército reguardan a boca del túnel donde 29 personas quedaron soterradas. Eran las 10 y 40 minutos, faltando 20 para las 11, fue cuando una de las chimeneas se descargó, tuvo una descarga muy fuerte, entonces el tapón que tenía no pudo soportar el peso de arriba porque era demasiado. Y ahí desde donde estábamos hasta la superficie más o menos, creo que tiene como unos 800 pies más o menos de altura. Es un vientazo recio hermanito y como se ve que la fuerza que viene para abajo y luego chorreando y vuelto con agua, nadie le detenía hermanito. Estos hombres pertenecen al grupo de 22 sobrevivientes que lograron salir de esta mina. Siete de sus compañeros no tuvieron la misma suerte. Cuando ellos se fueron adelante yo quise entrar, cuando yo quise entrar fue el estruendo que salió, se escuchó como bomba, y después resulta que en este caso ya salieron muchos corriendo y el vientazo, vino un viento como un poquito, y entonces dice corriente, dice viene aterrándose, entonces yo salí fuera de su estado y ya cuando quiera regresar a ver donde había quedado mi primo, lamentablemente ya no estaba ahí. Es algo muy amargo lo que estamos pasando como familiares. El accidente en el Comal evidencia el colapso del actual sistema de regulación de la minería artesanal. Voy a ver que el oro, ahí está como que veas una cadena, ese es el oro. El auge de los precios internacionales del mineral ha despertado la fiebre del oro. Centenares llegan a bonanza desde todos los rincones del país, seducidos por la posibilidad de empleo bien remunerado. Pero la labor del guricero implica grandes riesgos. De Chontales, a buscar vida aquí, como aquí es más diferente el trabajo, y allá en Chontales casi la mayoría solo trabajar al machete y se gana menos. En Managua casi no hay trabajo, y aquí pues él vino buscando cómo ganar un poco más para lograr mandarle el sustento a sus niñas. Marcela Castillo es vicepresidente de Relaciones Empresariales de Genco. El consorcio minero colombiano es la principal industria en la zona. El municipio que tiene muchas carencias, nosotros tratamos de ayudar y trabajamos en conjunto con la alcaldía, pero no hemos podido, para darte una idea, en los años 90, en la década de los 90 eran 8.000 habitantes en el municipio, y hoy se calculan 40.000, entonces es un crecimiento de 500% en apenas 20 años. Entonces, eso es muchísimo para un municipio como Bonanza, y está haciendo que se vuelva inmanejable la situación. Una comisión formada por el Ministerio de Energía y Minas, la Alcaldía de Bonanza, la Transnacional Genco, y colectivos mineros intentan regular la minería artesanal. La comisión censó a 1.500 colectivos mineros, integrados por tres o cinco hombres, es decir, aproximadamente 6.000 obreros que han regularizado su trabajo. Sin embargo, este inventario no abarca toda la legión de trabajadores que perforan las montañas de Bonanza, bajo un esquema controlado por intermediarios comerciales. Sabemos de que hay mucha actividad no normada y que no está regulada. Hay mucha actividad fuera de la que estamos tratando de ordenar. Hay muchos intereses económicos detrás de esto. Como te digo, las personas que estuvieron en esta tragedia no estaban dentro del censo, ni estaban dentro de este plan de ordenamiento. La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, Ley Número 387, cuyas reformas fueron publicadas en el 2012 en Agaceta, tampoco regula esta actividad. Ante este vacío, en el 2008 se concibió en Bonanza el Plan de Ordenamiento y Desarrollo de la Minería Artesanal. Se comienzan a desarrollar programas y métodos como el Programa de Ordenamiento de la Minería Artesanal de Bonanza, como las comisiones municipales de minería artesanal, para ir regulando y brindar apoyo a este sector para que se les dé capacitación, legalizarlos, para que tengan un lugar donde puedan vender su mineral, para darle beneficios sociales, por ejemplo, CDI, que no tengan que ir a hacer uso de los usureros, sino que las mismas compañías estas les den préstamos, compra de camiones para transportar su grosa. Hace más de dos meses, la Comisión Municipal advirtió a los mineros sobre el peligro de explotar el comal y las zonas aledañas. Donde fue la tierra, ese lugar era de nosotros y a nosotros nos notificó la empresa minera ENCO, a través de las comisiones y las cooperativas en ese entonces, de que desalojáramos el lugar y obedecimos. Y se ubicó otros cinco colectivos y les notificaron que se salieran y se quedaron otras personas y se ampliaron hacia adelante, aún encontrando el peligro y sucedió la desgracia. Cuando ENCO dio esa orden, se sacó a la gente, esa gente hizo convenios y todo, pero después vinieron y adquirieron esa tierra en una compra privada y la persona que adquirió esa tierra en una compra privada volvió a abrir los puntos de trabajo. Ese fue uno de los grandes errores. Tras el mortal derrumbe, las autoridades suspendieron la extracción de oro en lugares altamente riesgosos, pero los guiriceros se resisten a acatar la orden. Para eso tienen que ver las posiciones donde estos muchachos, ellos murieron, fue en terreno de la mina, de recortes de ellos, en lugares que la empresa ya los tenía prohibidos. Y yo no sé por qué ahora la empresa dice que toda la área del comal. Una cosa es no dejarlos trabajar, porque no es ese el objetivo. Nosotros queremos que la gente trabaje para sustentar a la familia, pero sí es nuestra responsabilidad que el trabajo se haga en condiciones por lo menos mínimas de seguridad. Los pequeños mineros también ejercen una presión bastante fuerte para poder lograr tener acceso a estos lugares de trabajo, que aunque peligrosos, pues ahora y con los precios actuales del oro le rentan. Guiriceros originarios de Bonanza achacan accidentes a los mozos subcontratados por los dueños de los puntos. Una nueva modalidad de empleo que impera en la zona. Nosotros le llamamos punto quizás a un trayecto de 15 metros, corre la veta, ¿verdad? Entonces esos 15 metros, digamos, por ejemplo, son míos. Entonces viene alguien que tiene dinero y tal, quizás yo tengo otro, que hay gente que tiene dos, tres puntos. Entonces me dice, oye, te doy 200 mil, 300 mil por tu lugar de trabajo, pues tu punto. Entonces es un billetito que uno se echa, los que hacen ese negocio. Y esa gente quizás, él tiene dinero, pero no tiene experiencia. Y mete gente nueva y él lo que quiere es aumentar su dinero. Y ahí es donde vienen esas desgracias. ¿Cómo se comen y entonces a dónde pasan los accidentes? Esta nueva tendencia se reproduce a paso agigantado. Un mozo puede ganar 200 o 300 cordobas diarios, pero no cuenta con seguro social o equipos de protección. El nivel de informalidad en esta actividad es extremo. Una de las situaciones que encontramos es de que los dueños de puntos no sabían los nombres de sus trabajadores. Solo se conocían por malos apodos. Eso nos dificultó un poco el problema para identificar realmente quiénes y quiénes están. Porque si los dueños no conocían a quiénes tenían ahí, entonces nos quedaba la duda de realmente cuánta gente hay. La tragedia de los guriseros mantuvo al país en vilo, a través de las transmisiones televisivas de las operaciones de rescate. La búsqueda avanzaba, pero los mineros atrapados sucumbían a la desesperación. Tres compañeros míos lloraban como un niño hermano. Exactamente como una criaturita, lloraban ellos. Y nosotros los afligíamos, pero al mismo tiempo reaccionábamos para no afligir los otros también. Porque si los poníamos todos a estar afligidos allí, nadie esperábamos. Y era una profundidad donde estábamos demasiado altísimos, estábamos a 3.600 pies. En el momento no estamos pensando que cómo vamos a salir, porque estamos de viaje sorprendidos del gran atierro que hay. Y sofocados, pues, que como no ha pasado el momento de la bulla, pues no se ha pasado ahí nomás, sino que dilató cuatro horas. Nosotros lo que hicimos es correrlo hasta el fondo. Roger Darce alentó a sus compañeros a acabar en busca de una salida. Comenzamos a rascar con dos palas y el resto con tuquitos de palo y con unas manos así nomás. Y así pudimos salir a romper una chimenea donde íbamos a salir. El agotamiento físico golpeaba a los mineros. La hambre, el frío, ya los estaba como venciendo. Acuerda que solo mojado, puro lodo allí, entonces ya uno se sentía con frío y más la hambre. Allí por otro lado, afligido, porque, bueno, pensamos que se nos iba a hacer dificultoso salir de ahí. Y hallamos una mochila ahí, que el lodo había arrastrado y la metí hasta ahí. Ya hallamos esa mochila y hallamos una comida, una pana de comida y unas galletas, 10 galletas. De las 10 galletas agarramos la mitad cada uno, porque éramos 20, entonces agarramos la mitad cada uno y la comida la repartimos entre todos. Una cucharadita cada quien. Eso fue todo. Los mismos guriseros dirigieron la búsqueda y encontraron a sus compañeros. Los bajamos amarrados uno por uno porque pensábamos que estaban debilitados. Más que todo no estaban con muy buenas condiciones, porque usted sabe que después de ocho horas de uno estar sin alimento, ya comienza a sentirse más débil que cuando uno anda bien alimentado. Roger Darce fue el primero en salir. La foto de ese momento perdurará en historia de bonanza. Desde el momento que yo ya pasé de ese hoyo para abajo, donde estaba la escalería, yo ya me sentí que estaba en otro mundo, que ya había envuelto la realidad, porque eso era como que ya yo estaba muerto. Entonces, desde que me bajé de esa escalera, yo ya me sentía que era otro, como que venían haciendo de nuevo. Seis días después de la tragedia, los guriseros regresaron a la entraña de los peligrosos cerros de bonanza. Algunos alegan que no tienen otro medio de vida, pero la falta de regulación de la minería artesanal augura que en cualquier momento puede volver a ocurrir otro accidente fatal. ¡Gracias!